Este es un 2011 Lexus IS 250. Este coche tiene una transmisión automática de 6 velocidades, un motor V6 de 2.5 litros y la mayor seguridad y control del sistema de tracción en las 4 ruedas. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Un adaptor de iPad Radio del satélite XM Sistemas de control de tracción y de estabilidad Ruedas de alumno Y notificación automática de colisión Las siguientes características incluyen también Asientos con ajuste eléctrico Aire acondicionado Un espejo retrovisor electrocromático Una bolsa de aire del lado pasajero Indicador de temperatura exterior Neumáticos de alto rendimiento Zonas de deformación Frenos delanteros de disco ventilado y traseros de disco sólido Y este vehículo tiene menos de 29.000 millas Contacte nosotros hoy para hacer su prueba de manejo Acho que este vehículo tiene menos de 21.000 millas Ahora le ganzori Está recibiendo más de 30.000 millas